Hola, soy Mariana Rivas, tengo 49 años, mi profesión es ser peluquera, ama de casa, vivo con mi perrito, se llama Lucho, tiene 7 años. Bueno, este es mi perro Lucho y mi compañero, con él paso el mayor tiempo conmigo a todos lados, el mayor tiempo lo paso con él, bueno, nada, somos re amigos, bueno, aparte de lo que puedo compartir con mi mamá, que vive al lado, con mis hijas, que no viven conmigo, pero bueno, me vienen a visitar, les hago algo rico para que puedan comer y bueno, esa es mi historia. Quiero participar porque es una...